Como todos sabéis, la semana pasada en Call of Duty Black Ops 3 metieron dos nuevas armas La Galil, The Call of Duty Black Ops 1 y los cuchillos marísticos The Call of Duty Black Ops 2 además de un camuflaje nuevo Y sí, todas estas cosas por supuesto las conseguimos en el directo Porque tenemos una suerte que aún sigo sin creérmela Yo creo que sí, ¿eh? Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Galil igual, Alfa rompe Así que por supuesto, hoy vamos a probar esa nueva Galil en el Black Ops 3 A ver si merece la pena, a ver si está a la altura del resto de fusiles Si es mejor que la de Black Ops 1 En definitiva, si es un buen arma Antes de empezar chicos, permitidme que os diga dos cosas muy importantes Así que por favor no saltéis esta parte del vídeo Ahora pasaremos a jugar, pero antes por favor, muy atentos En primer lugar deciros que YouTube lo ha vuelto a hacer Sí, ha vuelto a hacer otro de sus cambios Ridículos, absurdos, que no sirven para nada Y en su proceso, digamos que han fastidiado La propia plataforma Y una vez lo han incluido, también la han fastidiado Aún más, así que sí Otro cambio inútil para la saca Simplemente chicos, si tenéis puesto El modo restringido que está aquí abajo De la plataforma, justamente al final de la página Deciros que, un ejemplo práctico Mi canal se vería así Y si no lo tenéis puesto Como hasta, digamos, siempre ha sido normal El canal, mi canal y cualquier canal Se vería normal Así que una vez más Gracias YouTube por meter cambios absurdos Que tan solo perjudican la ya de por sí rota plataforma Un aplauso En definitiva, aseguraos de tenerlo en no Porque si lo tenéis en sí Os perderéis el 95% de vídeos de la plataforma Básicamente, si se lo resume Es que no entiendo para qué meten esta tontería O sea, tontería Y en segundo lugar chicos Deciros que durante esta semana Me gustaría subir un nuevo Preguntas y Respuestas Y si quieres aparecer en ese vídeo Te animo a que dejes tu pregunta En el hashtag Alfa0303 Por el mes en el que estamos Básicamente Porque como dije a inicios de año Quería hacer un punto de respuestas Cada mes y digo Ostras, este va a terminar Y al final no lo hago Así que lo dicho Dejad ahí vuestras preguntas Las que no sean repetidas Interesantes Salseantes incluso Serán las que seleccione En un vídeo Ya os digo De esta semana Y poquito más Dicho esto A jugar Ojo, cuidado chavales Porque estamos en el mapa de Combine Algo que puede venir muy bien A nuestra querida Galil Bueno Querida Entre comillas No, porque Madre mía Lo que estoy pasando yo con este fusil Ay, si yo os contase Como he dicho antes Un arma que salió en Black Ops 1 Pero que no tiene nada que ver Con la de Black Ops 1 Yo por lo menos en ese juego Cuando me ponía la Galil Me sentía poderoso Me sentía seguro Del arma Era como ponerme la AUG Era como ponerme la FAMAS Era como encontrarse aquí A dos camperos sin sentido Tiraos Bueno, dos Y aquí había otro más O sea que Agüita Bueno, básicamente En resumen Yo me sentía poderoso Con la Galil En el Call of Duty Black Ops 1 ¿Qué ha sido De esa Galil Que reventaba? No lo sé No lo sé Preguntarle a Treyarch Es porque esta No revienta O sea Os garantizo Que no revienta Ni mucho menos ¿Por qué? Creo que todo Se podría resumir En una sola palabra Y esa palabra es Daño O sea El daño de este arma Es Gracioso O sea Es gracioso Es muy gracioso Yo creo que lo que ha pasado Es que la última vez Que metieron armas Fueron la Thompson Bueno, la Perdón, perdón La PPSH Y metieron la La M16 ¿No? Como fueron armas tan Extremadísim... ¡Oh! ¡Guazfit, chaval! Como fueron armas tan Extremadísimamente Chetadas De esto que dices Oh, Dios mío ¿Qué hemos hecho? Para mí que ahora Lo han querido en plan Solucionarme Pillar recargando Otro problema del arma También Es el tiempo de recarga Que es muy alto Pero eso ya estaba En Black Ops 1 La diferencia Es que en Black Ops 1 Como digo Se compensaba por el tema Del daño Que era una auténtica Barbaridad Pero es que aquí Es todo lo contrario A una auténtica barbaridad Bueno ¿Qué estaba diciendo? Esa que se me ha ocurrido De decir Mira, como la otra vez Sacamos auténticas bestias De armas Que se nos fueron de las manos Pues esta vez Vamos a compensar Y os sacamos el balístico Que obviamente para matar Hace falta mucha habilidad Y os sacamos la Galil Que bueno Vamos a hacer que sea Un arma bastante malilla Y bueno Si ese era su objetivo He de decir que Que lo han conseguido O sea Lo han conseguido Y me ha sorprendido A ver Tampoco la quiero En plan pintar Como que es la peor del mundo Porque tampoco es cierto No es así Ni mucho menos Pero se me queda corto Y se me hace extraño Como digo Si lo comparo con Con anteriores Armas Que han metido en plan Pues esto En suministros ¿No? Pienso en otros fusiles Que si la Peacekeeper Que fuera leche Que si la LV-8 Basilisco Que eso no era normal Que si Yo que sé Prácticamente cualquier fusil De asalto La M16 Que eso es Una locura Y luego la Galil Es en plan de Bueno si no está mal Pero ahí se queda ¿Entendéis? Básicamente eso es El resumen Que os podría hacer Bueno si no está mal Pero ahí se queda Esas son mis Mis palabras finales Básicamente Ya digo yo para solucionarlo En vez de que matase De cuatro balas O de cinco Que matase De una menos O sea Una menos Y eso es la clave Una balita menos Y madre mía Como se la marcan Madre mía Como se le hubiesen marcado Pero no Pero no Mejor hagamos Que este arma Apenas mate Apenas mate Ojo Estoy en la shit What the fuck Gracias amigo Esas púas me han salvado Te llevo en el pechito Kruk Te llevo en el pechito Cuidado Bueno luego también Si yo fallo 800 baras También es culpa mía ¿No? Pero ya digo Me ha dejado un poquillo frío En resumen Yo también he subido Su life obviamente Con los balísticos En plan más de coña Más de cachondeo Yo que sé Intentar ganar una partida De contra todos O algo así Del estilo Que puede estar muy Muy guay Pero ya digo Solo lo iré subiendo Durante la semanita Básicamente ¡Ojo! Me venía con un tomahawk Aquí hay el cabeza sardina Este Ya digo Yo más daño Más daño ¿Dónde está el daño tío? Y mira que el arma es mítica Mira que en el Black Ops 1 La Galil agüita Como petaba Como os he comentado antes Pero aquí no Este tío aquí campeando Es la lobby yo creo Más extraña En la cual he estado En los últimos tiempos Os lo puedo garantizar Me he tirado el blindaje Imaginaos Por el miedo Y por el Y si si O sea Básicamente por el miedo Y digo A ver si voy a matar Muero eh Está en Hellwitz Ah no El tío no se ha puesto en Hellwitz Vaya genio Menos mal ¡Ojo! ¡Quazfit para el alfa sniper! Ponemos el modo pro Pro mode Activated In the middle Fuera Corre Alfa Huye Viene Viene Y según viene Según viene Según viene Se va ¡Oh! Munición Rápido Rápido Espera Espera Estamos aquí Con Munición ¡Que no llevo carroñero! No es posible No es posible No es posible No es posible No puedo ser tan tonto De ponerme a grabar un live con un arma Y no tener carroñero No Es que hay que ser tonto Es que hay que ser tonto Vaya racha llevaba tío Vaya racha llevaba Y me quedo sin munición Que llevo las manos ágiles ¿En serio? ¿Por qué me pongo las manos ágiles? Si no las uso en mi vida tío Manos ágiles Es que que pringado Hombre Para un fusil no está mal Pero no Pero no Pero no Pero no 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 para grabar alfa tío No para grabar Está ahí el enfermito ese Cuidado que está el enfermito ahí Tirando las ¡Uh! Piñas Hasta luego Hasta luego amigos Ha cambiado el spawn Menos que tenemos ahí A mi amigo el espectro Que lo está peta Ese Tomahawk Ese Tomahawk tenía mi nombre No sé si lo habéis visto Yo sí tenía mi nombre Cuidado Tenemos un problema Tenemos un problema Houston Oh shit Madre mía Madre mía chaval Que spawn Esto mola Estos spawns agresivos Molan 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 Porque le da más Más potencial A la parte Vale Vale No sé qué estoy diciendo Es que soy súper concentrado No sé por qué Cuánto vamos 32 Baja chaval Es que siempre que hablas Es que no puedes cerrar la boca No Siempre hablando Boca chancela tío Que bien voy 32 a 3 Y mueres Es un pringao Madre mía Madre mía Madre mía Cuidado Vale Perdón No sé por qué me callo Yo nunca me callo Pero aquí estoy súper concentrado Ahí estamos Madre mía Qué malo eres Alfa por Dios Que ha fallado ahí 800 balas Vaya bajita Vale Vale Estará por aquí Por la izquierda Obviamente Vendrá Viene Sorpresa Le he caído ahí en plan Aguililla También otro problema Como os he dicho antes Es el tema del tiempo De la recarga Pero bueno Se respeta Porque en Blakos 1 También era así Era un nama Que le costaba mucho recargar No sé si merece la pena Esas 5 balitas extra Por el tiempo que le mete De recarga Pero bueno Ahí está Oye Os quejaréis 40 bajas Como 40 soles Que nos hemos sacado En vuelo por equipos Con la nueva Galil Y el nuevo camufraje O sea Yo creo que ha sido un live Bastante completito Ahí solamente faltan dos cosas Una Que os haya molado Y dos Que este vídeo Se publique Porque todos sabemos Que no se va a publicar De hecho por ejemplo El vídeo de ayer Lo subí dos veces Dos veces Me saltó de error Y la última vez Estuve Bueno ahí está en Twitter Como prácticamente Una hora y pico Esperando a que se terminase De procesar Lo cual es absurdo Porque siempre se procesa En el tiempo De lo que dura el vídeo O sea Si dura 11 minutos Pues 11 Si dura 13 Pues 13 Entendéis O sea Fue totalmente lamentable Le quiero dar las gracias También a Caust4 El cual ha hecho posible Estelar 012 Compañero Ah bueno Si era el que estaba Atorado tumbado Un auténtico genio Del mundo No cabe duda Bueno chicos Básicamente En resumen En definitiva La Galil Merece la pena Si te dejas como yo 300 pavos Para conseguirla No Si te sale un suministro normal Oye Está guay Y es un arma en plan De suministros Podríamos decir Un poquito más de daño Treyarch Que matase de una bala más Y sería un arma muy competente No estaría chetada Pero estaría muy Muy bien Y poco más que deciros Porque la verdad No hay mucho más que Que comentar Así que nada Tampoco olvidéis Dejar vuestras preguntas En el hashtag De alfa03 Y poquito más Como siempre Muchas gracias Un saludo Seguimos con CozaPincho Y ojito A esta semana Que se vienen vídeos Muy top Y digo ¿Para qué subo vídeos top? Si luego La gente no lo va a ver Porque YouTube no lo va a publicar Yo le doy vueltas Y digo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tontería ¿no? Pero bueno Para aquellos que lo veáis Que lo disfrutéis en el pechillo De verdad Sigo pensando Que hacerse un 44 En vuelo por equipos Con este arma Merece que dejéis likes Ah no Es verdad Que los likes Tampoco los cuenta YouTube Vale Se me olvidaba ¿En qué estaré pensando?